Voy a pintar aquí carnal, aquí lo voy a pintar todo esto, ahorita estoy chambeando le duro acá en este jale Compré una pintura que voy a pintar aquí carnal, aquí lo voy a pintar todo esto, ahorita estoy chambeando le duro acá en este jale Hola amigos, pues ya, por fin ya quedó la sombra, ahí fue, le puse pintura de plástico, ahorita les voy a mostrar más que hice un desastre Es esta, citelas y vinil, color blanco, y quedó machín, quedó perroncísimo, no más que cuando estapé, cuando iba a hacer todo, hice un desastre acá Voy a tener que comprar un solvente para despintar Pero bueno, hasta las botas pinté, ahí están manchaditas ya las botas, tengo que arreglar todo eso Pero ahí quedó amigos, ya me encuentro aquí en Chicali Y pues esperar la cita de descarga, como la ven amigos Pues sí señor Aquí me encuentro en mi recámara Chido Juan, con el clima Y sí señores, pues ahí quedó ya el Portable Listo para el sol Para que no ilumine mucho el sol de frente, cuando tengamos el sol de frente, verdad Bueno amigos, cuídense mucho, saludos a todos, bendiciones, su amigo Chazán, Sergio Méndez, ochito nomás Bueno Bueno K K K Gracias por ver el video.